... Queridos amigos, hoy estamos con un gran maestro, un escritor acerca de la cultura vallenata, estamos aquí en el digamos en un encuentro de investigadores musicales que nos ha convocado el Ministerio de Cultura aquí en la ciudad de Bogotá, hoy es octubre 10 del año 2019 Maestro por favor, cuéntenos cómo es su nombre completo Mi nombre es Héctor González ¿Ustedes dónde es? Yo nací en Cali, pero mis padres son costeños ¿Qué? ¿La provincia? ¿La Guajira? ¿La Magdalena? No, son de... Sabaneros Ok, González de los Sabaneros Bueno Tenemos entendido que usted en el año 2006, 2008 ¿Y cómo te estoy diciendo? En 2006, salió publicado en 2008 Ok, ¿cómo es el título de su obra? Se llama Vallenato, Tradición y Comercio Vallenato, Tradición y Comercio Bueno Cuéntanos, maestro, por favor ¿En qué consiste? Pues, obviamente, sintetizar esto es difícil Pero, ¿cómo está estructurado su obra? ¿Qué relata allí? Bueno, en el libro yo me ocupé exclusivamente Bueno, no exclusivamente, pero sí con bastante énfasis En el tema del lenguaje musical No tanto en la parte sociológica Porque de ese enfoque ya hay muchos libros Y con gente mucho más experta en ese tema que yo Así que yo traté de hacer algo que no se había hecho Hasta ese momento Que era Indagar Sobre el funcionamiento Las características Del lenguaje que conocemos como Vallenato Sus fuentes Sus fuentes probables Yo lo trabajé como los sustratos diacrónicos Y algunas características También de los toques de acordeo Para lo que me tocó Sentarme yo mismo A reflexionar de cosas que hacía Por la impresión Por la mecánica Por la dinámica normal de la tradición Bien ¿Cómo está estructurado su libro? ¿Usted cómo empieza a abordar el estudio del vallenato? ¿De una forma sistematizada? O sea, desde la parte de la estructura del vallenato en sí ¿O cómo es? Bueno, de todo modo es algo de contexto Y hablé de las posibles influencias O elementos que constituyeron este lenguaje Entonces, con respecto Obviamente por el aporte de la música occidental En general Y de la música Pues africana, digamos Pero En el libro Por ejemplo Pude establecer sobre la base de la investigación Del lenguaje Que no existe Como algunos pretenden Ningún vestigio de la música indígena Así que No hay trietnia Y si no exclusivamente Un lenguaje que se ha constituido Del paciente de esos dos fuentes De la música europea Y de la música Pero no aporte De la música africana Supersable Esto es un dato muy interesante Porque pues Respetando el concepto De muchos investigadores De esta música vallenata Que han escrito Que han dicho de eso De la trilogía Es decir De la influencia De la cultura amerínea De los aborígenes De la europea Española sobre todo Y de la africana Entonces En su concepto Usted cree que ahí Es como esas dos vertientes Más en influencia Europea Y africana Bueno En el vallenato Usted puede hablar Basado en la evidencia En la evidencia Del análisis Del discurso No existe Un vestigio De música De músicas De la música No, no lo habíamos Bien ¿Y usted cómo se basó Maestro? ¿Usted lo hizo Tomando como referentes O sea fuentes Que los discos O como? Sí Sobre todo Fue un trabajo Sobre discorrupía Pero también Sobre lo Mi propia vivencia Estuve varias veces En el festival Inclusive Llegué a participar En algún Hablé un poco También Sobre el papel Del Festival Vallenato Sus Cosas Que pueden Que pueden ser Valdad No positivas Pero también Sus cosas Pueden ser Valoradas Seguramente Numerativas Mi maestro Como estamos resumiendo Cuéntenos por favor ¿Usted qué encontró De elementos De la influencia Concretamente Africana En el vallenato? Bueno En el vallenato Hay algunos ecos Lo cual es normal De otras expresiones Como las del baile cantado Las del baile cantado Las de la tambora Y pues estas músicas Tienen muchos procedimientos Y son claramente africanos ¿Cómo se determina Esa africanía? Bueno En el uso De células Que se desplazan Acentos desplazados Construcciones Heterométricas Y construcciones Polimétricas Eso es claramente africano En la música Tradicional europea Y no existen En esos elementos Pero cuando usted Habla de eso De esa africanía En la llamada Música vallenata Eso se aplica más Eso en la caja ¿Cierto? Porque digamos No solamente en la caja No Otro de los hallazgos Sobre los que También me A ver Nunca lo había pensado Hasta que me sentía Escribí el libro La verdad es que Normalmente Los intérpretes De Rayenato Como sucede Con otras expresiones Tradicionales Toca todos los instrumentos Normalmente Normalmente Un acordeonero Es capaz de tocar La caja Es capaz de tocar La bacharaca Es capaz Inclusive De tocar El ba ¿No? ¿No? Tomadora Etcé Lo que yo pude Lo que yo pude descubrir En algunos discursos Es que A veces El acordeón Se puede llegar A comportar Como un instrumento De percusión Cuando se simplifica El discurso A dos Tres Notas O veces Cuatro Y se hace Un juego Que es un juego Exclusivamente No hay Expansión Melódica De ninguna clase Y con eso Se hace Geometría Y se hace Polimetría La caja También Es Paterrina Con el No fue uno De esos La caja Se ha llegado A utilizar Como instrumento Melódico También Entonces En ese sentido Yo puedo hablar De que hay Un intercambio De roles En esos instrumentos Que es muy interesante El bajo Por ejemplo El bajo A veces Se compuesta Como instrumento De percusión Más Su patrón En el paciente Es un patrón Que es extraído Del patrón Base De la caja Hablo así Como El amarre De la finca De la cobre Bien Y lo europeo En el bandera ¿Dónde lo encuentro? Pues Empezando por el instrumento Que circunscribe Esa música A un discurso Netamente tonal De predominio De predominio De los acordes Acordes de tonic Y dominante Excepcionalmente Por lo menos En los discursos Más tradicionales Excepcionalmente El uso Del cuarto De la Cuarto De la Cuarto Un poco más Adelante Y digamos Probablemente Hacia los años Setenta Se comenzó Una cierta Exploración A Todavía Envecina Algunas Númeras Númeras Pero eso Lo que usted Viva Y no Se ha llegado Tampoco A Institucionalizar Digamos Entre comillas Los Y los Acordaderos Cuando Porque Esta es otra cosa La que Encontré Los acordaderos Usan dos discursos Diferentes Uno cuando Están En el ritual De la Paranda Y otro Cuando Graban Hacen Las tonterías Cuando Están Tocando En la Paranda Entonces Se ocurren Cosas Siempre Interesantes En Esas Cosas Interesantes Lo hacen De todos Modos Sin Recurrir A Remusques Que no Fueron Utilizados En la Tradición Digamos Digamos Que Su libro Está Enfocado Más Para Músicos Que Dominen Ese Lenguaje Técnico No Confieso Que no Lo he Leído Pero Supondría Yo Que usted Ahí Hizo Transcripciones Con Notación Si Sin embargo A pesar De que Hice Transcripciones También Le puse Un Disco Con Los Ejemplos Transcritos Y Trate Explicar Hasta Donde Es Posible Para Personas No Especiales Cambiando Un Poquito Y Si Puede En su Concepto O Si Acaso Aquí Viene En el Libro ¿Cuáles Son Los Origines De esta Llamada Música Vallenato En el Resurde Bueno El Vallenato Como lo Conocemos Hoy Es Relativamente Recibo Yo Diría Que Vino A Consolidarse Por Figurios Que No Tienen Nada Que Ver Inclusive A veces Con Con Su Propia Dinámica Sino Con Alguna Dinámica Externa Una De Esa Si Lo En El Libro Es El Fenómeno Del Primero De La Rata El Otro Es El Fenómeno Del Disco Cuando Los Interpretes De El Rordeón Que Interpretaban Muy Distinto A Lo Que Se Toca Ahora O La Que Se Toca En Los 60 De Todos Mundo Es Fueron Estableciendo Unos Estándares De Interpretación Y Eso Es Lo Que Ayudó A Contribuir A Esto Que Conocemos Hoy Como Vallenato Lo Que Hay Más Atrás Las Primeras Navaciones De Vallenato Difícilmente Puede Decir Que Eso Vallenato Como Se Tiene La Idea De Cómo Funciona Bueno Ya Que Usted Toca Ese Tema Pues En Colombia Conocemos A Maestro Julio Yante Que Es Un Gran Coleccionista Y Escribió El Libro Yo Lo Tengo Sacó Publicó Un CD Donde Están Al Parecer Las Primeras Grabaciones De Vallenato Música Sin Sin En Esto De En 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 Marranquilla Escapar Un Hombre Ahora Morenito Él Que Es de Los Mejores Coleccionistas Dicen Que Primer Primer Registro Guillermo En Azubo Y Trago Grabó En 44 En Disco Fuentes De Cartagena Pero Con Acordeón Hay Referentes De Pachorrada Y De Papá De Negrito Villa Abel Antonio Villa Osea Bueno Usted Cómo Hizo Para Que Que Referentes Usted Buscó Lo Más Antiguo De La Grabación Si Bueno Las Que Tenía A Disposición De Todos Modos Y Allí Se Puede Ver Osea Siguiendo La Pista A Esa Teodografía Se Van Viendo Cómo Se Van Consolidando Ciertas Lo Que Se Llamaba Routinas Que Dan Origen A Cierta Cierta Forma De Tocar Ciertos Estilos Es Pero Yo Me Hacé En La Discografía Y Luego Bueno En La Zona Del Bar Y En La Guaira Pues Estableció El Modo De Tocar De Mis Es El Que Se Considera Entre Comillas El Clásico Que Es Producto Además De Lo Señal En El Libro De La Evolución De Tu Pro Cuadrano Antes De De La Época De Luis Arquipo Martín De Lo Acordone Era Mucho Al Vita Era Acordone De Humelera De Dozineras Con Con Unos Bajos Muy Difíciles De Operar Bajos Durísimos En Los Que No Era Difícil Mover Los Botones Solamente En Los Años 60 Cuando En La Época De Enrique Es Cuando Los Bajos Se Armonizan Los Bajos Se Octavos El Bajo El Botón Se Se Ablanda Y Entonces Luis Enrique Desarrolla Es Es Un De Acompañamiento Del Bajo Explora La Corrientes De Cigleras En Fin Y Eso Es Lo Que Hace Consolidado Pues En El Imaginario De La Gente Como Lo Que Es Vallenato Sino Y Haciendo 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 Hablando De Luis Enrique Martínez El Pollo Vallenato Vivo Aquí En Bogotá En Fontibón Tuve La Oportunidad De Tocar Con En Año Una Parranda Con Un Concejal Carlos Romero Una Noche Con Recuerda En El Concejo De Bogotá Ver Tocar Este Señor Allá En La Familia De La Basanta La Mamá De Toda La Cocina Que Se Reunían Ahí Bueno Este Fue Un Señor Que Vivo En Santa Marta También Que Inclusive Grabó Aquí Por Cultura Lo He Subido A Mi Canal De Youtube Y Sale Tocando El Trio Típico Luis Enrique Fue Determinante En esta Llamada Música Vallenata Bueno Muy Bien Maestro Y ya Para ir Cerrando Entonces Que Ha Pasado El Vallenato Que Ha Tenido Transiciones Transformaciones Ahora Ya Yo Entreviste Hace Días A Dos Músicos De Carlos Vives A Eder Polo El Guachar Que A Alfredo El Negrito Rosado De La Caja Y Ya Prácticamente Ellos Afirman Que Ya Vallenato No Existe Que Ahora Lo Que Hay Son Otros Estilos Otras Modas Chacleteo Sabrosura Unas No Denominaciones Que Son Lenguajes Como Hasta De Músico Que Ha Pasado De Ese Vallenato Clásico De Los A 60 70 Ahora Se Sigue Practicando Como Digo En La Parranda De La Zona Si Es Cierto Se Era Mucho Menos Ese Estilo De Esa Forma De Tocar Porque Efectivamente Ahora Se 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 Han Adoptado Otras Usanzas Que No Son La Memoria Además No Representan En Modo De Ver Ningún Avanza Todo Contrario Es Una Reducción Al Discurso Un Discurso Como Se Hace O Como Se Hizo Tradicionalmente Si A Miren Preguntan Cuál Es Más Valioso Desde El Punto de que Estar Puramente Tecnico musical Lo que se Hace Ahora Se Hace Ahora Y Eso Es Bastante Deficiente De todos Los aspectos Musicales Que Uno pueda Establecer De 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 Este texto se consiguió en la Unilibro, que es una distribuidora de libros universitarios. Pero digamos acá en Bogotá se va a decir Unilibro, una distribuidora de editoriales universitarios. Ah, ok. ¿Eso trae series de muestras de Vallenato? De los que aparecen. Ah, bueno. Entonces en conclusión, esto de Vallenato es muy largo, es un servicio de socializar. Maestra, pues mil gracias. Con mucho gusto. ¿Usted vive de dónde? ¿En Cali? ¿En Cali? Bueno, pues si alguien le quiere un correo, si alguien le quiere escribir, algún musicólogo. Sí, claro que sí. Hector M1961 arroba hotmail.com Hector M de mamá 1961 arroba hotmail.com Ahí está el maestro, le pueden escribir. En esto pues tratamos también de abrir espacios para intercambiar información. Maestro, bien, gracias. Está bien.